Continúa para todos ustedes, puro sentimiento En tu corazón Ventanilla 50 años ¡Dalo! Presentamos al Big Shabbies Para la Clive Producciones Zapatia Serrano ¡Dos conmigo! ¡Dos conmigo! ¡Dos de ese grupo más alegre! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Dos conmigo! Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Dos conmigo! ¡Dos conmigo! Ventanilla ¡Que se escuche! ¡Si se marcha sin un avión! ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Fuerte todo! ¡Si se marcha sin un avión! ¡Y que se vaya bien lejos! ¡Fuera! ¡Más fuerte! 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 Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba Por tu culpa, cervecita, he perdido a quien más amaba Ahora me encuentro abandonada, por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonada, por la miseria y la pobreza ¿Dónde está tu cerveza? Y la mano de chelita, ¿dónde está? Baila, goza Levanta toda la chelita Baila, goza Arriba, saltando, 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 saltando ¡Feliz aniversario! Amorcito, ven a mi lado, que te quiero y debes saber He soñado con una niña, voy a ser mamá ¡Feliz aniversario! Porque dentro de mí, crece el fruto de amor, que me dirá mamá ¡Feliz aniversario! Para mi mamita, por mi amor Para mi mamita, por amor ¡Acivedad! Así se baila, así se baila, así se baila Moquée a la cintura, 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 cinturita, cinturita Cinturita, cinturita, cinturita ¡Sabor! ¡Ajá! Seguimos en ambiente Seguimos en ambiente Seguimos en ambiente ¿Dónde está tu cerveza? Levantando a la chelita La gente está brindando